Concluimos la firma de ejemplares en la Feria del Libro y ahora vamos a recorrer en busca de libros esotéricos para comprar. El Oráculo del Viaje del Héroe, recomendado en la lista de Graciela Caparulo, 33 cartas incluye además del libro. Imperdible Esoterismo Occidental de Wotten Hattengraf, muy recomendado este libro. Lo más interesante que tiene es la historia que recorre de forma breve pero completa el Esoterismo Occidental. Otro de los libros muy interesantes es sobre Alistair Crowley. La reseña y prácticas mágicas está muy buena y dentro de lo que han sacado últimamente de Crowley es de lo mejorcito. Breve Historia del Satanismo de Joseph McCabe, la verdad que para aquellos que les interesa se la súper recomiendo. El Alter Interior, Simbolismos Mágicos de José Luis García. Este es otro libro muy muy interesante que se los recomiendo, particularmente lo que tiene la clase de simbolismos que nos transmite e información que trae puntualmente sobre simbolismos de ritos y los más populares. En simbolismos por ahí más antiguos, por ahí específicos como pueden ser la runología, como simbolismos como el Futork y demás, no van a hablar, no van a tratar, pero sí dentro de lo que es el simbolismo cabalístico está muy bueno y trae muy buena información. Prácticas de Cómo Conjurar, de Luis de la Concepción. Estos libros en particular son muy interesantes de esta editorial si la llegan a encontrar. Max Thor, porque realmente revive libros que son muy muy antiguos. Fíjense que este es de 1721. Les recomiendo esta editorial si la llegan a ver, ya que tiene libros muy muy interesantes. De hecho estoy buscando uno de quiromancia que tienen, pero que todavía no lo encuentro. Telepatía de Clarividencia de William W. Atkinson es un tratado de clarividencia muy interesante, antiguo, que les súper recomiendo a todo el que le interese estos temas. Yankee del Tarot, uno de los libros fundamentales que salió en reedición, fundamentales para todo el que quiere ser tarotista o conocer el camino del tarot. Así sin velo, tomo 1, 2 y 3, todos recomendables de H.P. Blavatsky, literatura fundamental para todo el que está estudiando esotrismo. Cráculo de Salomón, de editorial Humanitas. Historias de las sociedades secretas, de la fragmasonería, súper recomendado. Son tres tomos y es de 1870. Una reedición. Como les decía, editorial Max Thor es la que está reeditando todos estos textos antiguos.